Hola viajeros de YouTube, hoy nos encontramos en la Facultad de Derecho y estaremos ingresando al Salón de Actos en donde se estará realizando un concierto totalmente gratuito de las mejores canciones del cine de todos los tiempos Acompáñenme para mostrarles cómo será este evento, ¡arrancamos! Bueno, ya nos encontramos en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho y durante todos los sábados hasta diciembre se realizarán dos conciertos diarios uno a las 16 horas y el otro a las 18 horas Ya estamos a punto de ingresar Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta presentación que estará a cargo de la banda sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires que depende de la Dirección Federal de Música del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Hoy el programa estará dedicado a recordar música de películas famosas Se inicia con una selección de temas musicales de las películas de Charles Chaplin en un arreglo de Marcel Peters Luego vamos a escuchar la música para el film Forrest Gump y luego tendremos la última parte de este concierto dedicada al multipremiado John Williams que es autor de varias películas famosas como la música de la terminal, la música de Jurassic Park, la suite de la saga de Indiana Jones y por último cerrando el concierto la música de la saga de Starbucks este concierto será dirigido por el maestro Carlos David Carles que es su nombre de mucha participación que le encontraba el compañero de professors ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!